bueno amigos como lo vieron en el título del vídeo el día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer un molino de viento como estos que tengo acá que ya lo he probado varias veces miren ya lo tengo rodando no puedo hacer eso como puedo hacer eso porque estoy cansado de estar aquí moliendo hueso moliendo tórax moviendo no sé qué manualmente hoy no sé cómo hacer eso bueno ya lo vamos a ver yo le hice un poquito peculiar gente porque bueno ya se lo voy a mostrar un poquito complicado ok pero vamos a necesitar varios materiales uno de esos materiales chicos es este vamos a necesitar un eje de madera ok es el primero bueno cuando nosotros ponemos acá en la h tenemos una guía nos vamos a guía y vamos a poner acá molino molino y acá no sale energía mecánica que acaban necesitar un rotor de molino empieza desde acá el rotor de molino y el rotor de molino lo puedes hacer de distintas maneras puedes utilizar un cincel de cobre que se hace hacer el cincel de cobre chicos calentando la fragua acá ya tú sabes le metes carbón la calientas la enciende se calienta agarra el lingotico de cobre lo pones aquí calienta el lingote de cobre lo pones aquí y haces tu cincel gente lo lanzas en el agua ya tienes tu cincel verdad entonces bueno básicamente eso vamos a poner acá nuevamente molino molino acá bueno acá rotor no les voy a mostrar todo que si quieren que le muestre todo pues ustedes me van diciendo en los comentarios tiene varias maneras de hacerlo estos son varias maneras puede hacer el cincel de acero y el martillo de hierro con tronco de acacia con un trozo de grasa y con resina que la sueltan los árboles y pues la grasa ya ustedes saben los animales no o lo puede hacer el de pues el cincel con bronce al estaño con martillo de plata con tronco envejecido con grasa y resina y aquí pues tiene las distintas variaciones de cómo hacerlo perfecto nos vamos a venir atrás y vamos a necesitar cuatro aspas cómo se hacen las aspas pues dos palitos dos palitos dos palitos y dos tela de lino y dos tela de lino cómo se hace la tela de lino pues nos venimos acá y se hace con cuerda de lino esto es fácil y todo lo sueltan los monstruos o también pues pueden tener un cultivo que le suelte fibra de lino porque con cuatro fibra de lino hacen una cuerda de lino y la fibra de lino gente la pueden obtener de esta matita que se llama lino maduro que yo la tengo por acá por cierto yo tengo por acá sembrada y en mi en mi vídeo siempre enseño cómo enseño cómo conseguirla ok es esa que tiene como unas cosillas arriba no básicamente está pero miren ya tengo este muerto pues no lo he regado pero básicamente en esta línea creciendo lo he dejado morir este no debería dejarlo morir pero bueno estaba ausente del vintage histórico bueno básicamente es eso no aquí tienen todo no a ver vamos a ver el molino perfecto vamos a buscar acá no las cuatro aspas entonces dos palitos dos palitos con los cuatro estos van a ser una tela de esto y reúnen todo eso 222 ya tienen las aspas no necesitan cuatro aspas gente ok entonces ya tenemos el rotor de viento y las cuatro aporas falta gente un eje de madera vamos a ver qué pide el eje de madera el eje de madera también tiene distintas variaciones lo puede hacer con cincel de cobre con martillo de bronce de bismuto con tronco de suocoya roja y con grasa así de simple o tiene sus distintas variaciones también y lo vamos a necesitar también engranajes de estos de esto miren necesitan una sierra la cual se hace ya saben en el yunque necesitan martillo necesitan palitos normal sin ser también resina grasa y tronco de aquí tienen pues sus distintas variaciones ya ustedes saben no y básicamente esto por acá perfecto vamos a necesitar también un molino vamos a buscarlo acá bloqueo objetos y vamos a buscar el molino gente y vamos a hacer el molino pues como un corriente si quieren con roja de granito que ya saben cómo se agarra no van a tener que picar alrededor para que caiga el cuadro completo y dos de estos dos palitos normales no y también vamos a necesitar gente un engrane de madera grande nos vamos carlos en grande en grande de madera grande este lo vamos a necesitar para hacer el engrane de madera grande necesitamos sección de engrane como pueden ver 46 tablas alrededor y un eje de madera que es este eje de madera el cual ya les mostré cómo se hacía entonces para hacer la sección de engrane grande aquí lo tenemos tenemos necesitamos una sierra de hierro la cual se hace en el yunque un cincel la cual se hace en el yunque un martillo de acero o de las distintas variaciones que hay como pueden ver hay distintas variaciones cobre cobre oro verdad necesitamos tabla aquí dice palo morado perfecto resina y 12 palitos aquí dice tabla pues la dice las distintas variaciones de las de las tablas no aquí tienen las variaciones para hacer cada uno de estos por eso es que imagínense les muestro así porque si no imagínense lo que voy a tardar yo haciendo tutoriales acá mostrándole cada una de las cosas como se hace entonces básicamente ya una vez tengamos todo gente yo lo hago un poco peculiar salve como un poco peculiar porque pero hacer eso es complicadito que se lo va a mostrar de una vez vamos a hacerlo acá vamos a hacerlo acá por ejemplo no sé acá acá ya está no entonces qué voy a hacer yo gente que voy a hacer yo voy a empezar a no se van a poner acá en este bloque a subir acá arriba verdad y voy a poner esto mente esto miren esto acá arriba primero no a ver a ver a ver porque es un poquito complicado yo les voy a mostrar yo lo hago así ok me imagino si ustedes van a hacerlo de otro modo pues mucho mejor entonces yo voy a poner esto acá aquí mientras más alto más viento y pues más rápido rota o más con más energía va a rotar ok así que haganlo alto gente no escatimen en gasto perfecto pero lo voy a hacer hasta acá acá igual es para el tutorial pero ya ustedes verán y acá vamos a poner un rotor de molino perfecto ahí está ahora lo que vamos a hacer con el rotor de molino le vamos a poner este engranaje angular no sé si se lo muestra creo que sí se lo mostré engranaje angular se lo vamos a poner y el engranaje grande se lo vamos a meter abajo que aquí miren aquí es la manera que yo allí es más fácil de hacerlo chicos porque no he hallado manera más fácil de hacerlo o sea de las otras maneras aquí le van a dar segundo clic hasta que eso se ponga miren ya se puso ahora esto van a tener que romperlo porque literalmente bro eso no va allí o sea eso no va allí sino que simplemente es la manera más fácil que yo haya de ponerlo y aquí vamos a aprovechar y a ponerle las aspas miren las aspas van allí y ya esto va a empezar a rodar chico madre mía wilson entonces ahora como esto no va aquí va a haber que quitarlo uno por uno solo eso era para poner eso allá arriba gente porque eso queda en el aire realmente el molino va a ir acá entonces acá vamos a empezar a construir hacia abajo nuestro molino gente vieron 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 la cantidad de cosas que tengo que hacer yo porque soy retrasado pero yo la manera que haya de hacerlo gente es así no hay otra manera si ustedes tienen una manera pues directa de cómo hacerlo pues díganmelo en los comentarios pero yo he tratado de hacerlo directo y poner eso allí encajar todo eso allí y no me encaja no me da no me da no sé por qué pero la manera que he hallado es así no es difícil pero miren la cantidad de después de estos que necesitan lo cual pues hacerlo es es la hostia gente es la hostia las cosas como son no entonces bueno nada es una manera tediosa de hacerlo pero bueno no funciona lo importante es lo que funciona chavales entonces vamos a agarrar nuestro molino ahora verdad y lo vamos a poner lo vamos a encajar todo allá a romper no es todo esto wilson está agarramos nuestro molino también y agarramos todo cierto entonces vamos a calcular acaba paso a quitar esto perfecto y acá abajo vamos a poner el molino placa y ya lo tenemos y así gente es como yo he logrado hacer un molino salve funciona pues claro que sí chavales agarramos tu huesito lo metes allí y miren cómo empieza a rotar bueno bastante lento acá no mira está el relento creo que está muy lento la verdad creo que tengo zonas a ver está mi casa ya está hay zonas donde donde rueda más rápido y zonas donde rueda más lento por ejemplo aquel miren aquel está más alto y está rodando más rápido mientras más alto más rápido pero bueno ustedes lo hacen más alto igual más alto necesitan más ejes de esto lo cual es madre mía complicadísimo entonces bueno así el vintage story gente el vintage story es así es cuestión de tiempo de paciencia de pasarla bien bueno es parte del juego no es parte del juego este pasarla bien así haciendo las cosas desde cero y eso es lo que tiene este juego que es un juego muy tranquilizante muy relajante muy 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 pero mira este trabajito y está más rápido entonces bueno chicos qué les parece qué bonito se ve se ve bien bonito la verdad hasta aquí el vídeo de hoy no olviden suscribirse no olviden darle a like no olviden compartir comentar y no olviden que nos vemos en un próximo vídeo ya